En la mesa especial de un cafetín paquitón Una dupla perversa negocia la traición Tras el saco de cuero de algún gordo matón Se distingue el culito de un rapaz 22 Ruta para Fernalia en su bonita mansión Sobre infierno en el cielo del que aspira buchón Toda la comitiva se dispone a ensalzar Al pichón del letrado que no va a trabajar Con los sueños pechizcándose en un latimoso estrigo de tren Y el crepúsculo frioso que se extiende Hasta dudar me da cien Yo me pregunto en qué lugar Estar al buis de mano seando el destino de mi posteridad El ministro recibe en su despacho al señor Que sin culpa ni empacho cumple con su instrucción No se pierden de vista siempre van a arbitrar Los aplausos del rumpen en el acto oficial Con los sueños pechizcándose en un latimoso estrigo de tren Y el crepúsculo frioso que se extiende Hasta dudar me da cien Yo me pregunto en qué lugar Estar al buis de mano seando el destino de mi posteridad Y el crepúsculo frioso que se extiende A Mariano Ferreira le disparó el soplón Del más rancio burócrata de esta legión Y esa bala siniestra le rozó el corazón Al cortejo guardián de ese viejo traidor Al cortejo guardián de ese viejo traidor Al cortejo guardián de ese viejo traidor Al cortejo guardián de ese viejo traidor